Disculpen pero ando muy corto de tiempo. Me pidieron un video de lineaje 2, y acá les tiro uno rápido. Es un video hablando de pvp, y estrategia con destroyer en interlude. Se los resumo en 5 pasos. 1- Necesitan 3 armas. 2 hachas de 2 manos y una espada. 2- La primera hacha, es un axe dragon unter con eal. La segunda hacha, es la de interlude, con focus, y por lo menos más 7 con un argumento pedorro que tire focus. Se llama Abaemon Turin y Fork. La tercera, es un events divider con focus. 3- Empiezan con el hacha con eal, hasta que les bajan ese 25% de HP extra. Luego, hasta que toque 30%, equipan la espada. 4- Cuando está por el 45% más o menos, vuelven a equipar el axe dragon y están listos para drogarse. Se drogan con gus. Y siguen dando. Ese último 30% con gus les va a significar mucho. 4- Cuando están por morir, ponen cealot y battle roa 5, se los subirá a 33% más o menos. 5- Cuando les toque el 30%, ponen frenzy y rage. Y se equipan el hacha gradoa con focus. Entonces tendrán todo el poder del frenzy más rage, con el critical power recontra aumentado por cealot, y un critical chance decente, ya que esa hacha que les digo, debería tener 80 de critico adicional. Equivale a una espada sin focus. 6- Listo es todo, es bastante probable que le encajen un critical con esa hacha en ese minuto que tienen de cealot. 6- Cuando se les va el cealot y aún tienen frenzy y rage, ponen la espada. 7- Aca les dejo un video para que vean la cadencia de crítico. 7- Aca les dejo un video para que vean la cadencia de crítico. 8- Aca les dejo un video para que vean la cadencia de crítico. 8- Aca les dejo un video para que vean la cadencia de crítico. 8- Aca les dejo un video para que vean la cadencia de crítico. 9- Aca les dejo un video para que vean la cadencia de crítico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!